Queremos entregar los mejores éxitos de los sabrosos para ustedes Pa' que lo baile y lo goza esta noche ¿Dónde está el señor padrino? ¿No hay? ¿Dónde está la señora madrina? Se viene pa' que lo baile mi gente hermosa Un, dos, un, dos, tres ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a todo el mundo! ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó! ¿Dónde están las mentirosas? ¡Sanamente mentirosas! ¡Vamos a bailar! Te quiero mentirosa, te amo traicioneta Te quiero mentirosa, te amo traicioneta A pesar de tus engaños, más y más que sigo amando A pesar de tus engaños, más y más que sigo amando ¿Dónde estás Zumbaga? Eso Y los que bailamos, los que bailamos Arriba, chamano Con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Oh, qué rico! ¡Pero qué bueno! ¿Dónde está la guisadera? ¿Dicen? Te quiero mentirosa, te amo traicioneta Te quiero mentirosa, te amo traicioneta A pesar de tus engaños, más y más que sigo amando A pesar de tus engaños, más y más que sigo amando Te quiero mentirosa, te amo traicioneta Te quiero mentirosa, te amo traicioneta A pesar de tus engaños, más y más que sigo amando A pesar de tus engaños, más y más que sigo amando A pesar de tus engaños, más y más que sigo amando Todavía te sigo amando Todavía te sigo amando ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué bueno! ¡Ey, hey, 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 hey! ¿Dónde se va a venir la gente? Le tira a Lucín Y la tira Ya no copiarán A la gente linda de dejar ¿Dónde se va a dejar la gente de Quinto? Quinto, manos arriba, manos arriba, eso ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que baile bonito! ¡Que baile bonito Zumbama! ¡Sí, sí, sí! ¡Para Lucín, tú imaginas! La banda de padrino ¡Saboteando! 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 ¡Sabotea! 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 Yo quiero ver dónde está la gente más alegre La gente que todavía está en juicio Levanta las manos arriba ¡Sube la manito! 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 La gente de Chami ¿Dónde están viniendo la gente de Chami? ¡Familia! ¡Familia Chaluisa también sabe para acá! ¡Familia Chaluisa! ¡Muy bien!